Los valores, sí, depende mucho de la ubicación, de la tipología del departamento o superficie y también muchas veces del propietario. Pero hoy la media es un departamento de monoambiente. Para aquel que no entiende, el monoambiente es un ambiente único donde no tiene el dormitorio. Eso se está hablando entre 14 y 15 mil pesos aproximadamente. Los de un dormitorio o dos ambientes que le llaman, están rondando los 17, 18 mil pesos. Y los departamentos de dos dormitorios andan entre los 20 y 25 mil pesos aproximadamente. En cuanto a las casas, hay de todo. Por eso, digamos, una casa buena, que no sé, a lo mejor de cuatro dormitorios, con cochera doble, con patio, se ha alquilado hasta en 45 mil pesos. Y una casa tipo de dos dormitorios, también andan entre los 25 y 30, es un poco lo normal. Como mencionamos al principio de la nota, uno dice 25, 30, el propietario dice 30 mil pesos, son 200 dólares, no hago nada. Y cuando viene el inquilino dice 30 mil pesos, es casi mi salario o una parte importante del salario. Pero esos son los valores estimados hoy por hoy. ¿Qué es lo que se ha realizado en el mercado de los 20 mil pesos?